Yo creo que estamos muy acostumbrados todos a echar balones fuera, a echar la culpa a cosas externas, que evidentemente las circunstancias que vivimos ahora mismo, pues a lo mejor no acompañan, pero en la actitud de cada uno está el cambiarlas. Desde luego el hacerse opositivo os aseguro que esto no es fácil y es fruto de un año de trabajo y que está hecho en base a una ilusión y de trabajar sobre eso, con esa actitud de llevarlo adelante. Nosotros no somos ninguna multinacional que tengamos un respaldo grande y todo está hecho a base de esfuerzo e ilusión. Desde luego, soy opositivo no pretende enseñar a la gente ni a cortar el pelo ni nada de esto. La principal finalidad es transmitir ilusión y motivación. Por eso decimos que soy opositivo, no van a haber tendencias de moda ni nada de esto, sino es una manera de abrir la mente y de permitirte a ti mismo volar, profesionalmente, y de recuperar la ilusión que tenías en los primeros años que empezabas la profesión. Creo que es importante. Esto también es curioso porque cada vez encontramos más gente interesada en venir que no tiene nada que ver con el sector, porque se siente atraída a lo mejor por la persona que viene a hacer la conferencia, porque tampoco son personas que a diario puedas ir a un pabellón a verles, porque las entradas son muy caras o bien porque son circuitos un poco inaccesibles para la gran masa y nosotros, sin embargo, lo que buscamos es poder acercar esto al profesor. Hay algo curioso en cuanto a eso positivo, que en tan solo una edición ha trascendido un poco lo que es la peluquería española y hay interés de que grupos en esta segunda edición van a venir grupos de otros países, especialmente de Francia, y la intención es exportarlo. Al año que viene hacerlo esto mismo en París y en otras ciudades que están interesadas en llevarlo allí, porque el concepto es interesante y así lo han entendido.